En el imaginario colectivo, la cole es omnipresente, poderosa y cerrada. Así se llama popularmente a la colectividad judía en Uruguay, una comunidad cargada de connotaciones, mitos y sobreentendidos, en un país forjado a partir de numerosas corrientes de inmigrantes, pues, pese a ser pocos en términos comparativos, los judíos siempre se han hecho notar. Así comienza la contratapa del libro de la presentación de Mandato de Sangre, el poder de los judíos en Uruguay, el último trabajo del diputado, pero también licenciado en ciencia política por la Universidad de la República, Fernando Amado. El título es Mandato de Sangre, el poder de los judíos en Uruguay, una edición de Sudamericana. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué elegiste este tema? Y bueno, yo venía de alguna manera en determinada línea de elección de temas, y en general, digamos, el norte es siempre el mismo. En este caso, el haber sentido a lo largo de mi vida que se habla mucho de la colectividad judía, o se habla mucho de los judíos, y que en general, por parte, sobre todo, de los que no somos judíos, y que generalmente se estereotipa a aquel que es judío con determinadas etiquetas, con determinadas características particulares, y a mí lo que me interesaba era justamente, bueno, tratar de penetrar más esa realidad y no quedarme con el titular o con el que se dice en los pasillos, a los efectos de tratar de generar una investigación en la cual haya mucha información, y que después la gente que tenga ganas de trascender el titular o trascender de alguna manera el que se dice, pueda tener información y a través de ella hacerse su propia idea, ¿no? Claro. Hay una bibliografía que tú te ubicas en el final de tu trabajo, en donde observamos que el tema no ha sido indiferente hasta el momento. Es decir, que el tema ha asomado más de una oportunidad, a veces en forma concreta, a veces en forma lateral. ¿Cuáles serían esos elementos? Algunos de ellos creo que los señalamos, en ese imaginario colectivo, como dice la contratapa del libro, se le llama como una colectividad omnipresente, poderosa y cerrada. ¿Y esto no es así? Ha habido muchos libros, hay libros sobre la colectividad judía, es como tú decías, en la bibliografía yo trabajé, digamos, como ayuda, como referencia con otros libros, pero todos esos libros de alguna manera abarcaron la investigación de la colectividad judía en clave muy histórica, en clave de cómo fue la llegada de los inmigrantes, en clave de cómo vivían los inmigrantes, en clave de, de repente, el antisemitismo y esas particularidades. Y en este libro, en realidad, lo que se va a poder encontrar es más lo que me decías al final. O sea, si bien en el libro hay un capítulo breve a los efectos de que el lector pueda situarse en de dónde vienen los inmigrantes, cómo se asentaron en nuestro país y cómo fueron los primeros momentos al llegar a nuestra tierra, si bien van a encontrar los rituales de la colectividad judía, los más clásicos, los más típicos, los más respetados, si bien van a encontrar el entramado de instituciones que tiene la colectividad judía, que es bien importante, supera las 40 instituciones y yo creo que ahí está parte de ese poder, lo que van a encontrar en el libro es justamente las preguntas incómodas o, de alguna manera, la interpelación a esos prejuicios que quizás en el libro se descartan como prejuicios o se confirman, ¿no? Si es cerrada, si se ayudan entre ellos, si se casan entre ellos, si la colectividad judía tiene poder, cuál es la influencia del lobby judío en el sistema político, cómo es la integración de la colectividad judía en términos políticos partidarios, políticos ideológicos, todo ese tipo de información es la que van a encontrar en el libro y sobre todo información, digamos, de la colectividad judía en donde yo lo que intento sacar una fotografía más de lo que es hoy y lo que ha sido en los últimos 30, 40 años que de lo que fue hace un siglo. Bien, los judíos en Uruguay llegaron a ser alrededor de 40.000, ¿verdad? Llegaron a ser 50.000 en su máximo esplendor. ¿Eso fue en qué momento, Fernando? Eso fue antes de la creación del Estado de Israel, es decir, nosotros habíamos tenido una gran inmigración de judíos por distintas razones. La mayoría, obviamente, venían escapados, exiliados, escapando de la muerte, del hambre, de un montón de cosas. Y, evidentemente, bueno, fue creciendo esa colectividad judía en el Uruguay hasta que luego comienza a haber emigración, digamos, de judíos uruguayos a Israel cuando se funda el Estado, en donde, bueno, muchos judíos sienten de que, bueno, tienen su lugar en la tierra, ¿no?, y van hacia Israel. Y también, después ha habido algunos momentos históricos particulares en donde también hubo bastante emigración, sobre todo a Israel, por razones económicas, ¿no? Cuando ha habido crisis en el Uruguay, desde el punto de vista político, o sea, cuando la ruptura institucional en 1973, en la década de los 70, cuando empiezan a existir los problemas, hay una cantidad de judíos que abandonan nuestro país, y también en los momentos de las crisis económicas, particularmente en 1982, 83, con todo aquello en la tablita y la situación particular que vivió el Uruguay, y sin duda la máxima sangría, digamos, de judíos al exterior fue la última crisis del 2002-2003, en donde, como muchos uruguayos, los judíos como parte de nuestra sociedad, también sintieron lo que fue la crisis en el Uruguay, y muchos de ellos decidieron irse a Israel. Se habla de alrededor de 30.000 uruguayos que viven en Israel. Sí, sí, sí. Hay más... ...50.000 en Uruguay. Claro, hay más uruguayos en Israel que judíos en Uruguay. Sí, judíos y uruguayos en Uruguay. Esa es una paradoja que de alguna manera se da, porque muchos de los que están allá se sienten tan uruguayos como los que están acá, y creo que es bastante legítimo desde el punto de vista que pasa con otro tipo de compatriotas, los que se van a España y sienten, o los que están en Canadá, en Australia, etc. Hoy en el Uruguay, sí, la colectividad judía, desde el punto de vista cuantitativo, se ha achicado, ha disminuido la cantidad notoriamente. El más optimista de los judíos, podría decirte que son en el entorno de 19.000, 20.000. El más pesimista, 13.000, 14.000, entre esos números en que se basa, digamos, la cantidad de judíos en Uruguay. Pero lo notorio es que más allá de la cantidad se hacen sentir, ¿no? Es decir, es una minoría muy clara, muy notoria, muy movilizada, muy estructurada, muy organizada, muy coordinada, diría yo, sobre todo a través de su entramado comunitario, a través de su establishment comunitario que funciona de manera articulada, funciona muy bien, y logra hacerse sentir como, yo creo que como ninguna colectividad y como ninguna minoría de nuestro país, ¿no? Claro. Uno de los aspectos que los no judíos uruguayos señalan concretamente a aquellos que concretamente adhieren al judaísmo, es que, o una diferencia, ¿verdad? Es que para el criollo, vamos a llamarle así, Uruguay es nuestro país. Sin embargo, para el judío, según ese imaginario colectivo, Israel es su país, aún estando en Uruguay. Es decir, la imagen de Israel. Una vez sentí algo muy interesante en una discusión, si jugaban Uruguay a Israel, un partido por el mundial, una final del mundo, concretamente por quién iban a hinchar. Y la mayoría decía, no, 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 que eso no se dé, que eso no se dé. Es decir, era muy difícil para alguno de ellos por lo menos establecer una preferencia. Y en general los seres humanos tenemos un origen, y ese origen tiene que ver, el pequeño origen del barrio, uno es de donde nació, o donde creció, ¿verdad? Después podremos de pronto separarnos de ese barrio, ir a otro lugar, pero somos de ahí. Ese sentido de pertenencia, ¿tú descubres que el judío lo tiene en general, estamos hablando de generalidades con respecto al Uruguay? Bueno, yo lo que creo es que yo entré a la investigación teniendo esa sensación, ese, digamos, prejuicio o no, como después se va desglosando en el libro, quizás he cambiado un poco mi percepción. Lo cierto es que hay una cantidad de judíos uruguayos que son sionistas, ¿no? Y bueno, justamente esa forma de sentir el judaísmo a través del sionismo es tener a Israel como centro de la vida judía, ¿no? Entonces es natural que tengan una atención permanente en lo que está pasando en Israel, tengan un cariño especial hacia Israel, y sobre todo yo diría que, de alguna manera, sientan a Israel como su segunda patria o a veces como la primera. Ahora, eso sería injusto para con lo que es la diversidad de la colectividad judía, porque en el Uruguay, y en el libro lo van a encontrar, hay un capítulo especial acerca de eso, hay judíos sionistas y hay judíos no sionistas. Hay judíos que sienten que Israel simplemente, digamos, es un país que está allí y que, digamos, no le genera nada adicional o nada especial. Hay entrevistas, por ejemplo, al ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, en donde, digamos, Israel para el ministro, digamos, es un país al que le tiene una cantidad de respeto y cariño, como cualquier otro país, pero se define como uruguayo, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo lo que diría a modo de conclusión es que en el Uruguay hay judíos uruguayos que se sienten muy cerca a Israel y que incluso fantasean con realizarse a través de ir a vivir a Israel en algún momento, término aliá, que utilizan ellos a esa acción, digamos, de irse a vivir a Israel. Hay judíos que son muy pro-Israel, pero sienten que su vida está aquí en Uruguay y no quieren irse a Israel, pero sí tienen una actividad y una militancia por Israel importante. Pero también hay judíos que no sienten la causa de militancia por Israel, se sienten uruguayos a secas y muchas veces hasta tienen visiones bastante críticas de lo que es el Estado de Israel. Como pasa con otras religiones, en el caso del judaísmo también se está dando en los últimos tiempos concretamente la situación de que muchos judíos, o que tienen sus antecesores, que son judíos, se señalan yo religiosamente soy ateo, pero culturalmente sigo y seguiré siendo judío. ¿Esa discriminación la has observado en el trabajo? Sí, totalmente. Incluso te digo más, Fernando, perdón por la interrupción, pero yo lo conté aquí hace aproximadamente dos o tres años. Hubo en el New York Times una nota muy extensa que decía, aunque tenía el tono de análisis propio de esta publicación, donde se señalaba que en ese año de los judíos que se habían casado, más del 50% se habían casado con personas no judías. Bien, hay dos temas. El primero que me preguntabas, que me parece bien interesante. En el Uruguay la inmensa mayoría de los integrantes de la colectividad judía no son religiosos, pero la inmensa, estoy hablando de más del 90%, cómodamente. Es decir, el judaísmo en el Uruguay, el uruguayo judío, se siente judío y hasta llega a practicar a veces los ritos que tienen una génesis religiosa, pero que en realidad ellos lo interpretan y lo siguen por un sentimiento de tradición, por un sentimiento de pertenencia a una civilización, de pertenencia a una raza, de pertenencia a un pueblo. Es decir, hay distintas formas de sentirse ser judío y yo diría que la religiosa en el Uruguay no goza de muy buena salud. Son muy pocos los judíos ortodoxos en el Uruguay. Creo que tiene mucho que ver también con cómo es el Uruguay. El Uruguay es un país mayormente, digamos, con una impronta laica. El uruguayo en general, digamos, no es un terreno muy fártil el Uruguay, vallista, digamos, del principio del siglo XX, que hizo carne en la sociedad uruguaya para albergar dentro de su seno, digamos, fenómenos sociales muy religiosos. Y el judaísmo no escapa a esa realidad. En cuanto a lo de los matrimonios, yo creo que es muy interesante porque una de las cosas que se dice es, los judíos se casan entre sí. Fue así, evidentemente. Se casan entre sí. Y, de alguna manera, en el libro, yo diría que es una de las cosas que, sin generalizar, porque sería injusto, sería absolutamente injusto, yo sentí que importaba, ¿no? O sea, el título, incluso, mandato de sangre, es porque... no es un mandato religioso, es un mandato que viene más porque tira la sangre, porque tira el hecho de que no se vaya a extinguir, digamos, esa cadena milenaria del judaísmo. Y la lupa está puesta con mucho énfasis en justamente los matrimonios. ¿Por qué? Y porque, evidentemente, si hay un matrimonio en que una de las personas es judía y la otra persona no es judía, se da una especie de licuado, ¿no? Se da una especie de... Concesión. Sí, de concesión. Y se miran inmediatamente, bueno, ¿y cómo serán las generaciones siguientes? ¿Cómo serán los hijos de esa pareja? ¿Seguirán la tradición judía o, en realidad, seguirán la tradición de la persona, de la pareja que no es judía? O, por lo menos, no habrá un debilitamiento de la convicción judía si ambos integrantes de la pareja no son judíos. Y eso pesa. Eso pesa en los integrantes de la colectividad judía en el Uruguay, en la gran mayoría, no voy a decir en todos porque sería injusto. De hecho, así como tú señalabas esa nota que habías dicho hace unos años. También el Uruguay es cierto, y es un dato de la realidad, que van aumentando la cantidad de matrimonios mixtos, como le llaman ellos a los matrimonios entre alguien no judío y alguien judío. Las nuevas generaciones, de alguna manera, se animan a romper más con esa cadena y priorizan, digamos, el amor, priorizan el de haberse enamorado de una persona, sea judía esta o no sea judía. Pero es un dato que se vive con preocupación porque realmente sienten que, de alguna manera, se va debilitando esa cadena milenaria, digamos, del judaísmo. ¿Es un mundo pequeño en el mundo general de los uruguayos? ¿Es un círculo que tiene su propia vida? Claro. Es decir, yo diría, es un colectivo, es una minoría que, como ninguna otra creo yo, tiene una gran fortaleza en sus instituciones. Tiene instituciones religiosas, sociales, culturales, educativas, de todo tipo. Las sociales tienen un entramado, a su vez, de programas sociales y de beneficios impresionantes que, por ejemplo, a modo de ejemplo y de anécdota, en el 2002 y en el 2003 funcionaron casi que como un estado paralelo, ayudando a una cantidad de judíos que habían, bueno, como muchos uruguayos, caído de la desgracia, se habían fundido, etc. Entonces, de alguna manera, el judío tenía la posibilidad de apelar al estado como uruguayo, al estado al que apelamos todos, pero también tenía, de alguna manera, en ese entramado potente de instituciones, también otro pequeño estado al cual acudir, pedir ayuda e incluso quizás hasta más eficiente que el estado uruguayo al momento de brindarla. Entonces, eso, ese conjunto de instituciones, hace que exista una interacción y hace que exista una vida en comunidad bien interesante y bien importante y muy activa, más allá de que también, y es justo señalar, hay judíos que viven por fuera de ese circuito, digamos, cerrado del establishment judío, del establishment comunitario. Hay judíos más, como se le dice a veces, judíos acriollados, es decir, a vos hace un rato, ellos utilizan la palabra de judíos asimilados, más asimilados a la cultura uruguaya, y que, digamos, no sienten la necesidad ni sienten la atracción de pertenecer o concurrir o integrar las instituciones judías, sino que viven como todos los uruguayos, digamos, sin tener una vida, además, comunitaria judía, ¿no? Bueno, es muy común, a partir, estaba recordando esto ahora, a partir de lo que afirmaba Fernando, que en las fiestas judías, en los casamientos, en los cumpleaños de, bueno, en la bambisua, ¿verdad?, de los 13 años, o en las celebraciones que sean, años de casado, lo que sea, es muy habitual que en un cierto momento de la fiesta comiencen a pasar por las mesas más de una persona con una libretita pidiendo colaboración para los hogares judíos. Ellos señalan que la visión del judío en el Uruguay, como pasa en buena parte del mundo, es la del hombre pudiente, la de la familia pudiente, pero que sin embargo hay muchos judíos pobres en nuestro país. Y a propósito de eso de que decías, de cómo habían actuado, ¿verdad?, allí en plena crisis del año 2001, 2002, años muy difíciles, efectivamente una de las cosas que hay que reconocerles es la movilización que tienen de solidaridad para con aquellos que necesitan. Y además, institucionalmente funciona muchas veces a través de otras instituciones, es interesante lo que tú señalabas, ¿no?, donde la solidaridad se practica para afuera de la colectividad judía. Por lo menos lo vemos en hospitales, son muy eficientes en ese sentido. Sin duda, sin duda que son muy eficientes, están muy bien organizados y por ende son mucho más efectivos a la hora de ayudar y de generar, digamos, esa red de contención en lo social. Pero lo que tú decís es tal cual, o sea, la imagen que uno tiene es la de, de alguna manera, o el prejuicio que uno tiene es el del judío acomodado económicamente, ¿no? Y si bien, por supuesto que hay judíos que están en una situación muy buena económica, muy buena, es notorio, es muy notorio cuando uno se zambulla en una investigación y realmente intenta trascender el titular ese, que, primero, los judíos, hay judíos amarretes y hay judíos solidarios. Hay de las dos, o sea, hay de todos los colores. Y en ese sentido, en cuanto a lo institucional, primero, los judíos sienten como mandato el hecho de ayudar a sus hermanos judíos. O sea que, digamos, la solidaridad, el ayudarse entre sí existe y ellos lo reivindican, lo reivindican como un mandato que tienen ellos propio, es decir, el de ayudar a sus hermanos judíos que están caídos, o que están en una situación no buena. Ahora, eso trasciende sin duda a lo que son, digamos, las instituciones judías y la comunidad o la colectividad judía en Uruguay. Y tal como vos señalabas, hay una cantidad de instituciones judías que se dedican, justamente, a ayudar a, digamos, instituciones uruguayas en donde no hay judíos. Sí, en la BNB, por ejemplo. Exactamente. La BNB, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, yo estuve muy en contacto, digamos, con la BNB. La BNB en general, la gran mayoría y la enorme batería de sus programas no son para con la colectividad judía, son para con la sociedad uruguaya. Desde todo punto de vista, es más, la colectividad judía en esos años, en el 2001 y en el 2002, brindó ayuda al gobierno uruguayo a los efectos de darle mucho de su know-how, a los efectos de, bueno, procesar y administrar mejor, digamos, los programas sociales desde el Estado. Y por ende, digamos, no es que la colectividad judía se queda para con sí y solo para con sí, con su know-how, con su forma, con su organización, sino que muchas veces está ahí a la mano para ayudar en causas que tienen que ver con la sociedad toda. Que se ayudan entre sí, no hay ninguna duda, porque es un mandato que ellos sienten. Ahora, eso no inhabilita, por el contrario, muchas veces lo vemos, es que la colectividad judía a través de sus instituciones ayuda y ayuda mucho en la sociedad toda, ¿no? El golpe de Estado de 1973, este es uno de los capítulos seguramente más interesantes que propone el libro, el golpe de Estado, la dictadura y la colectividad judía. Y bueno, es difícil para un colectivo como la colectividad judía el quebranto institucional, porque de alguna manera la que le da garantías a las minorías son las democracias, ¿no? O sea, como las democracias no hay para las minorías. Yo digo que para todos, pero a las minorías con más énfasis, ¿no? Y más teniendo en cuenta la historia y las peripecias de la colectividad judía a través de la historia. Entonces, de alguna manera la colectividad judía, y en el libro está explicado en más detalle, lograron sus integrantes, los integrantes, digamos, del establishment, los que estaban al frente de las organizaciones, del Comité Central Israelita, de las distintas instituciones, intentar sobrevivir a la dictadura sin demasiados machucones, intentando de alguna manera no pronunciarse, no comprometerse, de a ratos y en algunos momentos hacer algún guiño a la democracia, pero solapadamente, como muchas instituciones hicieron para poder seguir funcionando durante los 11 años de dictadura militar, porque si no lo otro sería, de alguna manera, algo suicida, ¿no? El hecho de salir al descampado y decir sus convicciones democráticas hubiese sido probablemente la clausura, ¿no? De lo que eran sus instituciones y sus comunidades. Y yo diría que lo más interesante es, de alguna manera, cómo se tejió una cosa muy uruguaya, que es, más allá de las diferencias del momento y más allá de las profundas tensiones que se vivían, algunos salvoconductos a los efectos de saber sobre todo y de tratar de suavizar y tratar de conocer más acerca de aquellos judíos que estaban siendo torturados, aquellos judíos que estaban detenidos, aquellos judíos que, bueno, que de alguna manera la estaban pasando muy mal por... No por judíos, sino por sus convicciones políticas ideológicas, pero que también, siendo detenidos, estando detenidos, como se dice en el libro, en más de una oportunidad, la ligaban por tupa, por comunista, pero también por judío, ¿no? De pasada. Y allí hay una anécdota muy interesante, que es la de Olesker, padre, Bernardo Olesker, que es un dirigente comunitario de toda la vida, colorado él, vallista, y su hijo, el actual ministro del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Olesker, que no es vallista, sino que desde tempranamente, digamos, se afilió, digamos, al Frente Amplio, y que estuvo detenido. Y allí hay una anécdota muy interesante, en donde el padre incluso estuvo en permanente contacto con gente de las Fuerzas Armadas, incluso con el general Iván Paulos, que había sido compañero de clase de Bernardo Olesker, a los efectos de tener más información acerca de lo que le estaba pasando al hijo, como cualquier padre haría, ¿no? Sí, sí. Y hay una anécdota espectacular, que es cuando cae preso Daniel Olesker, actual ministro, bueno, el padre, como cualquier padre, lo que quería era tratar de evitar esa situación para su hijo, y por ende, movió, digamos, sus contactos a los efectos de poder evitar esa prisión para su hijo, y las autoridades militares le dijeron que la única posibilidad era que antes que fuese procesado, abandonara el país, ¿no? Y para ello, Bernardo Olesker, padre, bueno, movió sus contactos, pero fue a hablar con su hijo, a la jefatura. Y esa conversación está narrada en detalle en el libro, porque tanto Bernardo Olesker como Daniel Olesker la cuentan en testimonio para este libro, pero Daniel Olesker, ante la propuesta del padre de abandonar el país e irse a Israel antes de ser procesado, decide que no, que él tiene que quedarse con sus compañeros, y bueno, se queda con sus compañeros y luego está más de tres años preso, ¿no? Es una anécdota bien interesante porque muestra una cantidad de cosas desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de cómo en realidad también a veces se entrelazan cosas, y que creo que en honor a la verdad está bueno que esté contada en el libro. ¿El lobby judío? Bueno, el lobby judío es algo que creo que todos de alguna manera percibimos, más los que estamos en el sistema político, quizás, y en el sistema político, no digo en el sistema político partidario, sino en el sistema político en su máxima expresión, porque, como hoy decíamos al principio, la colectividad judía a través de sus instituciones se hace sentir, y hace sentir sus reclamos, y hace sentir sus reivindicaciones, ¿y cómo lo hace? Y lo hace a través de, justamente, presionar, presionar en el sentido de manifestarse, en el sentido de pedir audiencias, en el sentido de generar actos, en el sentido de hacer proclamas, en el sentido de intentar congregar en determinadas circunstancias, como puede ser la noche de los cristales rotos que organiza la Beneberita anualmente, o la recordación de la Yohá, del holocausto que organiza la comunidad israelita del Uruguay, a la flor y nata del sistema político, a los expresidentes, al presidente, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, a las Fuerzas Armadas, al venerable Gran Maestro de la Amazonería, a periodistas, a un montón de cosas, ¿no? Hace pocos días, si no me equivoco, ayer, o antes de ayer, fue justamente el agasajo anual a la prensa que hace el Comité Central Israelita. Y bueno, la coletiva judía trabaja, digamos, ese lobby, de manera, yo diría, en general descubierta. Yo cuento alguna anécdota en donde creo que fue manejado de manera, al menos, poco feliz, ese intento de influencia, ¿no? Pero es un dato, la realidad, que ellos lo dicen, más allá de que evitan la palabra lobby, porque en el Uruguay la palabra lobby es una mala palabra, es como una palabra despectiva, es una palabra no salta. algo espurio. Sí, pero la realidad es que ellos, de alguna manera, lo hacen y sienten que si no lo hicieran, estarían, justamente, faltando a una de las actividades que tienen que hacer alguno de sus deberes, que es justamente velar por una cantidad de iniciativas, por una cantidad de, bueno, de proclamas, por una cantidad de ideas, por una cantidad de aspectos, sobre todo, vinculados a Israel, sobre todo, vinculados a Israel, y bueno, ellos lo que intentan es justamente generar, a través de ese contacto, a través de ese relacionamiento, por lo menos que todos tengamos más información, y después que cada uno tome su decisión. Ahora, es cierto que, como dice el presidente, el expresidente de la calle en el libro, ellos se hacen sentir y hacen marca personal, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí está un poco la síntesis, yo diría, de lo que se puede decir del lobby judío, ¿no? Sí, tal vez, la importancia de ese lobby no está marcada concretamente por la capacidad de voto que tenga esa colectividad, sino por todo lo demás que estaba mencionando, ¿no? Por la capacidad de organización que tiene, por los efectos que puede provocar, por los aportes económicos, que muchas veces se asegura que son muy importantes desde la colectividad judía. En el libro hay algo que yo había olvidado, que está en la página 223 y que está relacionado concretamente a aquella caricatura que Arotxa publicó en el suplemento que pasa del diario El País. Vamos a recordar, en el libro mismo se le recuerda, acompañaba la nota una sugestiva caricatura del primer ministro israelí de la época, Ariel Sharon, realizada por Arotxa. La nota era sobre el conflicto entre israelíes y palestinos. Y en el dibujo aparece Ariel Sharon con un delantal de carnicero lleno de sangre y con una cuchilla ensangrentada también en su mano derecha y una chaira en su mano izquierda. A partir de allí se generó un verdadero escándalo como lo que lo registra el libro, ¿no? y tú lo estás registrando a través de testimonios incluso. Y esa es la capacidad, digamos, de hacerse sentir. O sea, fue una publicación en donde en realidad en el semanario que pasa era un artículo que ni siquiera fue escrito por uruguayos, fue levantado, digamos, o reproducido por una agencia internacional y fue una verdadera pesadilla después de la publicación para los integrantes de Que Pasa y para, sobre todo, su editor en ese momento, Leonardo Aberkorn, que es judío, y que, más allá de eso, sintió la presión hasta una amenaza de muerte, ¿no? O sea, él sufrió una amenaza de muerte en la cual terminó Aberkorn terminó incluso en delitos complejos haciendo la denuncia pertinente. Pero, de alguna manera, lo que yo vieron fueron cartas, llamadas, presión, presión para que sacaran Aberkorn del que pasa, presión para que se retractaran de ese artículo y lo que uno allí encuentra, de alguna manera, es una sensibilidad o una hipersensibilidad de alguna parte de la colectividad judía acerca de hacer como intocable una cantidad de situaciones que tienen que ver con Israel o que tienen que ver con las autoridades de Israel. No todo lo que Israel haga está bien y eso algunos judíos de alguna manera si vas a Israel comprobás que los israelitas los que viven allí te dicen que no todo está bien y te dicen que muchos de ellos yo no me animo a hablar de proporciones pero muchos de ellos te dicen que el estado de Palestina tiene que existir y que la paz tiene que existir y que el poder de los religiosos debe descomprimirse dentro de Israel porque es una minoría que obliga a la guerra y que lleva al radicalismo es decir y eso también lo he escuchado de judíos en Uruguay lo cual no significa una situación una posición anti Israel no para nada ¿qué diríamos de Estados Unidos entonces? ¿hay algún país más cuestionado en el mundo que Estados Unidos? no, no ¿eh? y sin embargo con un concepto de apertura absolutamente abierto objetivo sí, sí accede a esas cosas yo lo que es decir estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decís es tal cual en Israel justamente se escuchan una cantidad de voces diferentes acerca y voces críticas acerca de las cosas que casi Israel y en Uruguay también hay judíos uruguayos que tienen una visión objetiva que a veces creen que lo que hizo Israel estuvo bien a veces creen que está mal depende del gobierno depende de cuál fue la acción que llevó adelante lo que pasa es que y eso de alguna manera yo creo que es lo que le juega en contra a la colectividad toda ¿no? a lo que es el imaginario popular de la colectividad que es lo que más se ve o lo que más vemos de alguna manera lo que está más a la vista quizás son las declaraciones o las manifestaciones de los representantes de las instituciones más pro-israel más sionistas más acríticas de lo que haga Israel y por ende más dogmáticas en la defensa de Israel o sea todo lo que hace Israel está bien hay que defenderlo y eso de alguna manera es yo diría algo que juega en contra de los judíos en Uruguay porque la realidad es que después de haber hecho esta investigación si algo sentí es que que la colectividad judía en Uruguay es muy diversa es muy diversa pero lo que más vemos o lo que más está a la mano o lo que más se siente a través de los medios de comunicación por la influencia que tiene el Comité Central Israelita por el hecho de representar o ser la cara visible es justamente esa visión o esa mirada a veces muy muy pro-israel acrítica y yo diría dogmática y eso no le hace bien yo creo a la imagen general de la colectividad judía en Uruguay claro que ha generado el judaísmo ha generado pensadores universales de de fantástico nivel es decir defensores de la libertad gente que que por supuesto ha tenido todo el peso del holocausto etcétera etcétera pero todo eso justamente debería llevar a la colectividad a una este una cosa más abierta ¿verdad? a impedir concretamente que alguien en nombre de algo este pida la renuncia que el despido de un periodista entonces al final tienen razón los musulmanes este cuando aparecen caricaturas entonces vamos a vivir prisioneros de lo que cada cual este crea de su convicción filosófica y vamos a matar uno de los elementos más notables que tiene concretamente una sociedad que es su libertad de expresar alguien podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con esa caricatura de Arocha alguien podrá decir era desagradable era este terrible era muy mala pero este justamente desde el judaísmo deberían surgir y creo que surgen de hecho ¿verdad? este voces este libres claro se llegó a calificar de antisemita si a Avercon digamos a un judío se lo se lo calificó antisemita de traidor es decir allí estamos también ante la presencia de con qué facilidad de alguna manera a veces se trivializa la palabra de antisemita que debería estar yo diría que muy acotada a aquellos que sienten ese sentimiento detestable pero que realmente hacen honor a ese sentimiento detestable y no a la libertad de expresión que fue un artículo en donde hubo que ni siquiera en este caso Avercon tuvo que ver con la con la cargadura la cargadura fue la la libre expresión de Arozza y y no se puede no se puede caer en esos facilismos me parece está muy presionado también por la nueva popularidad que en algunas regiones sobre todo de nuestro continente ha alcanzado por ejemplo gente como Amadineyad Irán el conflicto es decir la política que se mezcla lamentablemente mandato de sangre uno de los libros que en estos momentos está en las librerías de Montevideo y del interior del país con mucho éxito es uno de los cinco libros más vendidos en estos momentos El poder de los judíos en Uruguay publicado por Sudamericana su autor Fernando Amado estuvo en tiempo presente gracias Fernando gracias a usted un placer